Bien, chicos, vamos a continuar revisando lo siguiente. En la clase anterior estuvimos hablando sobre el tema y la delimitación del tema. Para la siguiente clase, ustedes van a delimitar el tema en base a las preguntas que nos formulamos la clase anterior. Recordemos cuáles eran los pasos para la formulación del tema. Ahora, teníamos primero esta consideración de las preguntas referidas al tema. ¿Por qué me interesa este tema? ¿Qué es lo que me preocupa? Me llama la atención del tema. Búsqueda de significado de los datos, qué aspectos del tema sobresalen, cómo se relacionan estos aspectos. El estudio de alternativas, que principalmente era esta búsqueda de los intereses que tenía sobre el tema. Y la focalización del tema, qué quiero saber acerca de esto. Vamos a ir respondiendo esas preguntas para tener una siguiente parte del tema. El día de hoy vamos a revisar lo que se refiere a la delimitación de la pregunta de investigación. Pero vamos a irla complementando la siguiente clase. El día de hoy lo que nos interesa es, primero, vamos a ver qué tema general han obtenido. Y de ese, cómo trabajo, cómo deber, van a ser las preguntas para ir delimitando el tema. Hasta llegar a la delimitación misma del tema y tener, digamoslo así, esta primera parte, un primer tema. Y en una segunda parte ya un tema delimitado. Como vamos a ver el día de hoy también, en cuanto a lo que se refiere a la pregunta de investigación, la pregunta de investigación nos va a arrojar algunos elementos, como los instrumentos, pero también va a centrar realmente el tema de investigación de una forma mucho más concisa. Vamos a ver entonces qué nos dicen los compañeros. Todavía no les veo con su cámara. Déjame un segundo para ir viendo aquí en su lista. Ya, vamos a ver. ¿Qué nos dice señorita Chipuxi? Leslie, ¿qué tema escogió? Le van a decir cuál es su tema. A ver, vamos a ver. ¿Leslie, está ahí? Sí, no. Diga si le dicen, no le dicen. No, no asumo que no. Ya, vamos. ¿Qué tema escogió? Dígame el tema. Híjole, le está buscando en todas las hojas del cuaderno. Usted, ¿qué tema escogería? Ya, a ver, ya. No le dicen, no puse el tema. ¿Qué tema escogería para investigar? Y ponga en este momento. Y ponga en su cuaderno y ponga en su cuaderno y póngame y dígame un tema. Vamos. Un tema que le gustaría investigar. Cualquiera que sea, cualquiera que sea, no importa que sea muy general, por ahora no importa. A ver, vamos, Leslie. Dígame, un ratito ya, a ver, le estoy, un ratito. Bueno, no me voy a olvidar, Leslie. Regreso con usted. Le doy un tiempo. Señor Castro. ¿Está ahí? Presente, diga. Presente, Lice. Ya. ¿Qué tema escogió? De los animales que están abandonados. Animales abandonados, ya. Ese es su tema. Animales abandonados. Si se da cuenta, el tema es general. Está hablando de los animales. Por ejemplo, perros, gatos, o está hablando a nivel de la ciudad, o está hablando al nivel del país, o está a nivel mundial. ¿De qué está hablando? ¿Y cuál es la relevancia de ese tema de los animales abandonados? Por lo tanto, a través de las preguntas, sobre todo, ¿qué quiero saber de este tema? Quiero saber si esto es en Quito, si esto es a nivel mundial. Es decir, realizar un contexto. En lo posible, como ustedes van a realizar trabajos posteriormente de investigación a lo largo de segundo y tercero de bachillerato, lo importante es que el contexto sea lo más concreto posible. Es decir, que lo posible sea dentro de nuestra localidad. Si no quieren cambiar el mundo de toda la realidad, pero no podemos ni cambiar el barrio. Entonces, primero del contexto en el cual estamos. Eso es lo que vamos a ir haciendo a través de las preguntas. Delimitando. Entonces, tal vez el tema cambie y sea las mascotas abandonadas en la ciudad de Quito. Por ejemplo, por poner un ejemplo. Tienen que ir delimitando. ¿Qué parte de ese tema? ¿Quiere usted saber por qué le abandonan? ¿O quiere saber qué les pasa cuando les abandonan? ¿O quiere saber dónde están cuando les abandonan? Todos esos elementos son necesarios en la delimitación para que el tema sea más concreto. Las preguntas son importantes. ¿Sí? Vamos con el otro tema. Vamos, Leslie. ¿Ya? Dígame un tema. La contaminación. La contaminación. Ahora, ¿la contaminación dónde? La contaminación a nivel global. Vamos a ir delimitando. Por ejemplo, le hago una pregunta. ¿Por qué le interesa el tema de la contaminación? ¿Por qué está afectando en todo el mundo? Ya. Si está afectando en todo el mundo, como usted ve, está afectando. ¿Cómo está afectando? ¿En qué sentido está afectando? Dígalo, dígalo. Prende el audio y dígalo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay mucha. Ya, dígamoslo así. Usted ha visto mucha basura. ¿Dónde ha visto mucha basura? En su barrio. ¿Sí o no? Sí. Ya. Entonces, parta de ese hecho. La contaminación en el barrio tal. ¿Ya? Esa contaminación en el barrio tal ya va a ir delimitando un poco el tema. ¿Por qué razón? Porque a usted, ¿por qué le importa? Le importa porque es lo que ve directamente. Traten de ser más concretos en la delimitación del tema. Vamos a ver otro tema. A ver, ¿quiénes estamos? Señor Molina. Otro tema. ¿Qué tema escogió usted? Sobre las plantas carnívoras. Sobre las plantas carnívoras, ya. ¿Por qué le importa ese tema? Porque me parece muy interesante que una plantita, por la falta de nutrientes, tenga que mutar y alimentarse de insectos, de seres vivos. Ya, ahí hay dos elementos. ¿A usted le interesa la mutación de la planta o le interesa que la planta existe o le interesa que la planta se come insectos? Que la planta se come insectos. Eso es chévere. Bueno, entonces, a través de esa pregunta usted está delimitando qué es realmente lo que quiere saber del tema. Es importante que vayan delimitando. Puede ser que el segundo tema, digámoslo así, el estudio de la educación en los jóvenes de la unidad educativa Nuestra Señora del SISTO, yo haya puesto como tema uno y también lo ponga en el tema dos. Puede ser, puede ser, puede ser que el tema no cambie, no necesariamente la delimitación va a cambiar, pero sí reafirma lo que voy a buscar posteriormente. Puede ser que el título como tal no cambie del tema, pero las preguntas me permiten ir delimitando. Es decir, ir puntualizando qué elementos voy a tomar y qué cosas tal vez no me interesan del todo. Qué cosas dentro del tema está en el propio tema, pero no me interesan. Qué consideraciones, por ejemplo, en el caso. Hablemos de la basura. Hay elementos que tal vez no me interesen. Tal vez el problema no sea la recolección, sino el problema sea la concientización. Entonces, no le voy a guiar por el lado de la recolección, sino por el de concientizar. Es muy importante el momento que delimito el tema, me haga preguntas, porque no es solo para tener un tema mucho más concreto en el tema en sí mismo, sino que yo sepa qué voy a trabajar y cómo lo voy a trabajar. ¿Alguien, alguna pregunta, alguna duda, alguien que tenga otro tema y quiera irlo puntualizando para ver cómo lo revisamos? ¿Alguna duda, alguna inquietud sobre lo que deben hacer? Está claro. Entonces, los pasos que hemos seguido, la clase anterior, las preguntas que hicimos, le van a hacer a su tema. Van a contestar estas preguntas que le hacen a su tema, tratando de generar un tema más concreto. Si el tema que sacan es el mismo que plantearon al principio, no hay ningún problema. Lo importante es que contesten estas preguntas y lleguemos a la conclusión de lo que realmente voy a hacer. Si hablamos, por ejemplo, de la basura, eso es un tema muy general. Entonces, las preguntas me van a ir delimitando qué es lo que quiero saber, para que cuando lleguemos a la tercera parte, que es lo que vamos a ver el día de hoy, que es propiamente lo que se refiere a la pregunta de investigación, ya tengamos una noción mucho más concisa del tema de investigación. Bien, el día de hoy vamos a ver la determinación de la pregunta de investigación. A la pregunta de investigación, algunos autores le conocen como enunciado o lo práxico. Otros autores le conocen también con la perspectiva de una propuesta. Bueno, vamos a ver algunas ideas. La pregunta de investigación se refiere a la expresión mediante la cual el investigador precisa lo que desea saber. Entonces, esta pregunta nos permite precisaria realmente. Ustedes dirán, pero profe, ya nos habló de la delimitación. Ahí se supone que ya precisamos. Sí, pero aquí vamos a ser más concisos, no solo en el tema, sino que vamos a identificar cuáles son los métodos, cuáles son los instrumentos que vamos a utilizar, solo por medio de la pregunta de investigación. Nos permite entonces, mediante esta pregunta de la investigación, vamos a precisar, la pregunta de investigación precisa, lo que se desea saber. Yo les traje una matriz que no la vamos a llenar el día de hoy, sino la próxima clase, pero esa matriz nos permite precisar lo que se desea saber. Lo que se desea saber con el estudio que se está iniciando. ¿Cuál es uno de los problemas si yo no delimito bien el tema y no tengo una pregunta de investigación correcta? Por ejemplo, yo comienzo a trabajar sobre la basura. Encuentro un montón de información, pero ninguna relevante a mi pregunta. Es decir, nada que lo que yo realmente quiera saber. Y genero un trabajo donde hablo sobre el tema de la basura, pero no cambio nada de lo que yo quería cambiar. Esa investigación carece de sentido. Otra cosa que puede pasar. Estoy buscando, hago las preguntas, tengo ya mi tema, pero el tema no tiene información. ¿Qué debo hacer cuando un tema ya no tiene información o no va más allá de la poca información que encuentro? ¿Qué harían ustedes si mi tema no tiene mayor información o no puedo avanzar en la investigación? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué hacer si pasa esto? ¿Qué hacer si tengo un tema y el tema no tiene mayor información? ¿Qué será, opinen? Hacerme preguntas. Pero ya agoté las preguntas. Y no hay más información, no encuentro nada más, no puedo avanzar, me quedo estancado. Busco otro tema. Busco otro tema, fácil y sencillo. Pero ¿cuál es la idea de estos pasos? Que usted no tenga que estar acabando la tesis, que tenga que estar acabando el ensayo para que tenga que buscar otro tema. Y no empiece a trabajar y ya tenga escrito unas cinco hojas y que en las cinco hojas, recién en las cinco hojas, se dé cuenta que su tema no tiene sentido. Por esa razón hacemos esto. Por esa razón nos preguntamos, hacemos una pregunta de investigación. Buscamos el tema y lo delimitamos. Recuerden que la delimitación del tema, y no es lo que yo les pido para la siguiente clase, solo que se hagan las preguntas, pero en la parte de la investigación o la delimitación del tema, ¿qué pasaba? Había un análisis bibliográfico. Es decir, que yo buscaba conceptos, definiciones. Eso me permite saber si realmente puedo avanzar o no con el tema. Yo tengo un tema muy innovador, muy interesante, busco en el Internet y no hay nada. ¿En qué me baso? Toda investigación se basa en un argumento anterior. Por lo tanto, debe haber información. Si no hay información o la información es muy vaga, muy escasa, no llega a ningún punto, por lo tanto, desde ese momento, en la delimitación del tema, tengo que cambiar de tema. Y esto sí es un consejo ya en general. Ustedes harán trabajos no solo en el colegio. Sobre todo estos trabajos son para la universidad. Y en la universidad, uno de los mayores problemas que se lleva a cabo en todos los ámbitos, cualquier carrera que ésta sea, es que el momento que van a hacer la tesis, la propuesta, tienen un tema que lo han pensado desde primer nivel y que cuando llegan no hay información, pero se empecinan a ver este tema y comienza a causarles problemas. Y de lo que deben graduarse en un tiempo determinado, se extiende su graduación. No hagan eso. Eso es un consejo. Traten de buscar un tema que sea pertinente, que les sea interesante, pero que sobre todo tenga sentido hacerlo. Y que no lleguen a mitad de tesis después de haber escrito 20, 30 páginas y que recién se den cuenta que tienen que cambiar de tema. Mucho cuidado con esto. Por eso estamos nosotros recapitulando. Aquí no es del interés sacar un texto, sino el interés es que entiendan estas consideraciones que son sumamente importantes. Por lo tanto, la pregunta de investigación precisa lo que se desea saber. De esta manera, condensada, precisa, clara, breve y concreta, podemos realmente formular una pregunta. Es la pregunta de investigación propiamente constituye una interrogante que el investigador se plantea acerca del evento de interés. Entonces, propiamente es una pregunta, obviamente es una interrogante. Es una interrogante que el investigador se va a plantear acerca del evento de interés sobre el tema, sobre el evento de interés. de este enunciado se derivan, de esta pregunta se derivan métodos, procedimientos, instrumentos e incluso conclusiones que se podrían en un caso hipotético llegar a dar. ¿Por qué razón? Porque si yo tengo formulada la pregunta de investigación, de la pregunta de investigación se van a ir desglosando algunos elementos importantes. estarán también la relación de la justificación de lo que voy a buscar para justificar el tema que estoy planteando, se va también a ir relacionando con las perspectivas de los objetivos, ¿por qué razón voy a trabajar esto? ¿Cuál es el objetivo? Esta pregunta de investigación es un planteamiento, una afirmación, un enunciado, una pregunta que permite establecer algunas cuestiones, sobre todo, ¿qué quiero saber? Esa es la pregunta principal que todos nos hacemos, ¿qué quiero saber de este tema? Si tengo claro lo que quiero saber, obviamente todo el desglose va a ser mucho más sencillo y llevadero. Dentro de esta consideración podemos hacer un símil. Por ejemplo, la pregunta de investigación es como si fuera una semilla. Dentro de la semilla está toda la información genética que se necesita o que necesite el árbol para desarrollarse, crecer, dar frutos, tomar tamaño. Está ahí en la semilla, delimitado. Si nosotros lo comparamos específicamente, la pregunta de investigación contiene lo necesario para orientar la investigación. Por eso es tan importante, porque contiene todo lo necesario como la semilla que ya está en sí mismo todo contenido para orientar la investigación. Dentro de una comprensión previa a esta idea de la pregunta de investigación, hablábamos de un problema de investigación, que es una oración interrogativa que pregunta qué relación existe entre dos o más variables. En forma general también entendemos así la pregunta de investigación. ¿Cuál es la relación entre lo que estoy viendo, lo que quiero hacer? ¿Cuál es la relación entre dos o más variables que se están planteando? Es decir, dos elementos que se van a tomar en cuenta. Bien, ¿qué vamos a hacer nosotros propiamente para llegar a esta pregunta de investigación? Vamos a trabajar con esta matriz. Si ustedes se dan cuenta en la matriz evidencia, acerca de qué se trata, aquí pueden ustedes decir, pero profe, aquí el acerca de qué es igual que el tema de lo que yo voy a trabajar. Sí, tiene que ver mucho con el tema. Yo iba a hacer una propuesta pedagógica en el área de ciencias sociales, pero termino siendo una propuesta pedagógica a partir de una metodología. ¿De dónde saqué yo esto? Primero preguntándome el tema, posteriormente haciéndome esta pregunta acerca de qué voy a conocer, acerca de qué se trata lo que estoy buscando. ¿Por qué? La argumentación, leer, leer, todo esto, miren, esto que vemos aquí del por qué en la pregunta de investigación va a ser también nuestra justificación. ¿Para qué? Para que los estudiantes generen argumentos coherentes. Es necesario que los, ya, entonces tenemos una parte que va a ir guiando todo el discurso. Si yo sé para qué voy a hacer, entonces puedo guiar mi conocimiento. ¿Cómo? Este es muy importante para comprender sobre todo los métodos. ¿Cómo voy a llegar? Miren, método que voy a utilizar, la mayoría. Voy a hacerlo por medio de un grupo focal, es decir, que ya tengo un instrumento, ustedes pueden utilizar entrevistas, encuestas, análisis de textos anteriores también, es un, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a hacer un bagaje bibliográfico, si voy a tomar varios libros que hayan hablado del tema y los voy a plantear. Puedo hacer encuestas, entrevistas, grupos focales, obtener los datos en vivo de lo que se está dando dependiendo de la necesidad. ¿Cuándo? Esto también es sumamente importante. ¿Cuándo voy a hacer esto? ¿Dónde? Creo que es uno de los elementos que siempre les he venido diciendo, no podemos hacer una investigación global, no tenemos las herramientas en este momento para hacer estas investigaciones globales. Ese es un proceso, por lo tanto, voy a hacerlo en el barrio, en la ciudad de Quito, en el sur de Quito, son elementos importantes. ¿Quiénes van a participar? ¿Yo? ¿Mis compañeros? ¿A quiénes les voy a preguntar? ¿A las personas de mi barrio? ¿A mis vecinos? ¿A mis parientes? Todo eso son elementos importantes. Ahora no vamos a contestar esta parte, pero por favor copien las preguntas claves para llegar a la pregunta de investigación. En base a esto vamos a armar no solo la pregunta de investigación, sino vamos a armar preguntas de los objetivos claves de dónde se obtienen los objetivos generales. Así que es importante tener en cuenta. Copien por favor las preguntas claves. ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? No se olviden, estos elementos que les estoy dando, estos pasos, pueden ser indistintos. Es decir, que puede venir otro profesor, les da la materia de investigación y les dice vamos a trabajar de la siguiente manera. No hay problema. Hay diferentes formas de investigar dependiendo de los autores. Hay diferentes autores que han trabajado la investigación de diferentes puntos de vista. Pero sobre todo y en general siempre hay un tema que debe ser delimitado y siempre va a haber una pregunta de investigación, siempre van a haber justificaciones, objetivos generales, específicos va a haber el desarrollo del tema, las conclusiones, los anexos, las recomendaciones y la bibliografía. Eso es lo que encontramos en todo trabajo científico. Puede estar estructurado de diferentes formas dependiendo de las necesidades, si sea una revista científica, si sea un escrito de tesis, si sea un trabajo investigativo, todo depende del modo, pero siempre vamos a tener este tipo de preguntas que nos permiten acercarnos a lo que realmente queremos indagar y lo que realmente queremos buscar. Bien, si ya copiaron estas preguntas, que no, como les digo, no las vamos a contestar, pero la siguiente clase sí, así que es necesario que las tengan, las preguntas clave. Vamos a cerrar ahí la clase y tomo lista. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Bueno, les voy a dejar ahí esa consideración. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud? Bien, tomo lista y nos vamos.